Veloces y poderosos, así son estos animales majestuosos. Ahora, déjame llevarte al mundo del rinoceronte y descubre lo que esconde este animal. Que a pesar de su gran tamaño y su aspecto robusto, puede correr velocidades de hasta 50 kilómetros por hora cuando se sienten amenazados. Pero solo durante periodos cortos, ya que su peso oscila entre los 2.300 y 2.500 kilos, dependiendo de la especie. Esto porque en el mundo existen 5 especies de rinocerontes. La mayoría de estos animales poseen un cuerno en la cabeza. Sin embargo, existen excepciones. Algunas especies tienen dos cuernos, uno más grande y otro más pequeño. Estos cuernos están compuestos principalmente de gratina y son extremadamente resistentes, usándolos principalmente para defenderse de depredadores. Aunque dijimos que son muy resistentes, tampoco quiere decir que sean inmunes al daño. Esto porque pueden sufrir daños en enfrentamientos, caídas o impactos severos. Cuando el rinoceronte se siente amenazado, puede embestir a un depredador con su cuerno, especialmente el rinoceronte blanco. Un dato que quizá no sabías es que este imponente animal puede nadar. Aunque no todos, algunos rinocerontes nadan, siendo capaces de cruzar ríos y lagos si es necesario. Esto por su gran tamaño y su cuerpo muy pesado, que les permiten mantenerse a flote mientras se desplazan por el agua. Sin embargo, no es una actividad muy común, solo si es necesario. Pasan parte del tiempo revolcándose en el lodo o barro. Esto puede reducir su nivel de estrés producido por el clima cálido. Y sucede porque el lodo actúa como una especie de protector solar natural, que le ayuda a proteger su piel de los rayos del sol. También sirven para repeler insectos y parásitos. Al revolcarse, pueden deshacerse de garrapatas, moscas y mosquitos, que pueden causar molestias a los rinocerontes. Algo lamentable es que las poblaciones de estos animales se ven afectadas debido a la caza furtiva, según informes de distintas organizaciones. Esto sucede principalmente debido a la demanda de sus cuernos en el mercado negro, ya que son altamente valorados en algunas culturas. Por la idea errónea de que los cuernos de estos animales pueden tener usos medicinales. Sin embargo, estas creencias carecen de evidencia científica y sin fundamentos. Amigos, es muy importante la conservación de los rinocerontes. Estos majestuosos animales están en peligro, y es crucial que tomemos medidas para protegerlos. Es esencial para mantener nuestro planeta saludable y garantizar un futuro más brillante para estos magníficos animales. Son herbívoros y se alimentan principalmente de plantas. Así como ramas, pasto y árboles pequeños, dependiendo de cada especie. Y pueden alcanzar una esperanza de vida de 40 a 50 años o más. Esto dependerá de varios factores, como los ambientales, disponibilidad de alimentos, calidad del agua y la presencia de enfermedades. Así como la caza furtiva, lamentablemente. Y así nos despedimos, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este emocionante video. No duden en dejarnos sus comentarios. Sus opiniones y preguntas son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. También, si les gustaría algún tema en específico, díganos cuál sería, para seguir brindándoles información interesante, curiosidades y más. Nos vemos hasta el siguiente video. No olviden suscribirse, dele like y comparta.